El rumrum que ha circulado desde la semana pasada sobre la separación de Marimar Vega y su esposo de menos de tres años, el también actor y productor Luis Ernesto Franco, ha sido confirmada este martes. Para evitar más especulaciones les queremos comunicar que tomamos en común acuerdo la decisión de separarnos, se dijo en un post que aparece en las cuentas de ambos. Los motivos creemos es irrelevante compartirlos, pero aseguramos que no tienen nada que ver con lo que se ha publicado o rumorado. ¿Y cuál era el rumor? De acuerdo con la periodista Daniela Bisoño del programa Ventaneado, Azteca TV, Franco no quería que su mujer trabajara y eso detonó la ruptura. Esa misma fuente informó que al parecer la pareja tiene una casa en Estados Unidos, la cual habría vendido, y que Franco estaría ya viviendo con otra persona. Nuestra separación es en los mejores términos, se aseguró en el mensaje, les pedimos comprensión y respeto en este difícil proceso, gracias por su apoyo y comprensión. Esta es la última foto que el güero franco, colgó en sus redes al lado de su mujer y fue publicada a principios de enero. Suscríbete a nuestro boletín La hija del inolvidable Ernesto Vega se casó con el protagonista de Señora Acero, Telemundo, el 5 de diciembre de 2015, en Puerto Escondido, México, luego de más de 13 años de noviazgo. En febrero la actriz recordó la forma en que su marido pidió su mano. Fue en un crucero saliendo de Miami, en un atardecer muy bonito, él y yo solo silla, me dio mi anillo, se arrodilló obviamente y me dio mi anillo. Al parecer el romance ha terminado.